Las casitas y nacas me gustan, las trans, las morras me encantan, me gustan de todo tipo Gaby, otra vez vuelve Dani y Flow, porque después de las que no tienen papá, nos pidieron pila ¡Qué rollito primavera! ¿Qué significará que rollito primavera en la vagina? Es como... No Sí, la vagina Yo creo que se refiere a... En México se usa mucho el qué rollo, qué rollo, entonces qué rollito primavera No sé si se refiere a la parte íntima de la mujer Yo creo que sí Vamos a reaccionarla ya Dani y Flow, qué rollito primavera, vamos a ver, porque este tipo habla de cosas muy poéticas Y me gusta mucho porque yo aprendo, joder, después duro más en lo que es el acto En el título hay como un símbolo, que creo que eso es de transgénero, transexual, algo así, ¿no? De trans Que yo no tengo nada en contra, es más No he dicho que tenga nada en contra, es un aporte Ah, vale, vale, porte, con un porte exuberante Con un porte exuberante Ya el estilo de arte En la nana nana traigo ronle con diamante Fueron cinco todas las que se pudieron llevar Y ahí las tengo pa' atrás ¡Vara! Dani y Flow Frondirapuato, mami ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Qué culote! Ese culo debe de cagar bombones ¡Uf, uf, uf! ¡Qué ricote! Algo chulo, mami, pégate al poste O sea o no Epa ¡Qué rollito primavera! ¡Qué rollito primavera! Para ese... Debe de cagar, ¿qué? Bombones, sí, bombones Ay, mira su tatuaje Por cierto, aprovecho y digo En la descripción tienen el link A mi Instagram, y en mi Instagram Tienen el link a la página azul Pero los trajes son buenos Para mi página está buenísimo Para mi página Es verdad, los trajes son buenos Sí Ay, ay, ay No, no, no Vómito no ¿Qué verga? ¿Otra vez? Voy a sacar la verga Y darte de desayunar Hazme la vomitar Suelta pura leche Te meto los dedos En el cine En la filota Del final Hasta que sientas Que te vas a orinar Tu novio sepa la verga Quien sea No está en la lista Siempre Siempre sus canciones Tiene para el novio Y si no tiene novio Ok, los dedos Son introducidos Por el agujero Wow 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 Ah, viste Fíjate Aquí tiene un chupón Y se la pasa en Instagram Tirándole a los artistas Yo quiero operarte Y que salgas en las revistas Vas a brillar más durote Si andas con el terrilla El cabrón con plata Me gustan las perras Y también las gatas Me gustan toditas Fresitas y nacas Me gustan las trans Las morras Me encantan Me gustan de todo tipo Por eso les meto el pito Dame de tu saliva Para embarrarte el clito Y ya llegó el patrón Por ahí, para, para Dijo que le gustan las trans ¿Escuchaste? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Ves para atrás Es que estabas hipnotizado con mi culo No, digas esa palabra Las perras y también Las gatas me gustan Toditas fresitas y nacas Me gustan las trans Las morras Ya te sientes más apoyado En esta sociedad Ahora me siento mejor Gracias Dani Flow Joder Bien Bien, bien Hay que normalizar eso Joder Me cago en Dani Flow Bien Dani Flow Ahora te encabas Ahora era re fan Del Dani Flow Me gustan de todo tipo Por eso les meto el pito Dame de tu saliva Para embarrarte el clito ¡Ey, clito! ¿Qué es eso? ¿Cómo? Ay, no Por favor Ya llegó el patrón Por encima mío Solamente quito Si ya tienes 16 Si no te aguitas No me agüiciono Díselo, ¿qué dijo? 16 Oídos sordos Hagamos Vale, vamos 16 Si hay firma Y todo eso no pasa nada Pero 16 Está complicado Es polémico 16 Un tema turbio Arriesgado No, la canción Esa parte que cambia la voz Me encanta Le meto un flow ahí Con más fuerza ¿Quién es tu papi? Danny Flow Oh, qué rollito primavera Qué rollito primavera Uy Entonces, ¿le gustan las trans? Le gusta todo Bien, 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 bien Eso está estupendo Paridad Por mí mejor Así me siento bien Esa fue muy buena, loco ¡Qué verga! Esa fue... No, no, no Todas esas cuatro barras fueron buenas Mira la cara de... Qué miedo, qué miedo me das, Dani Pues obvio tú, tú sudor Sabe agua de playa salada de Cancún Tu pepa me sabe a tun Y sin autotun Que si yo te chupo el culo Pues I'll be on the truth Y esa barrita marinelo O soy la verga o me salió de puro pedo Yo no sé, solo sé que yo soy el abuelo Y que me la pones como pata de perro Jejejeje Bien chueco, trate para tu al eje Mamá sota No te complejes esta ricota En mi boca es donde quiero tu babota ¿Cómo que dice? No No sé qué decir loco, es muy fuerte Oye, el ritmo Sí, la letra es súper fuerte Pero es que el ritmo Como que te dan ganas de bailar un montón Y de mover el culo Loco, metió cumbia ahí en un buen momento Sí, me encanta esa parte Pero fue cumbia de allá, ¿eh? No fue cumbia norteña Fue cumbia... ¡Vamos! ¡Vamos! Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? ¡Dani Flo! Sí o no O qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? ¡Dani Flo! ¡Dani Flo! El único rey del morbo Indiscutible El dueño del reggaeton champán From Miracuato, Guanajuato Arr Un mix En sec Dos mil siempre El peño que no cae Ay, ese es un cerco Y qué rollito primavera Morbo King JB Entertainment Sin palabras La verdad No sé qué es lo que más me gustó Si lo de Obion, The Drums El autotune O cuando dijo Ah, lo de trans Eso es lo que más me gustó Bien A mí me encantó Cuando cambió a cumbia Ah, es verdad Ese trocito Porque es como que No te lo esperas para nada No me lo esperaba para nada Es como que Siento que a Dani Flo Le gusta mucho Lo nove... Le gusta Cambiar Cambiar Y hacer cosas raras Originales Originales Que no se ven Que no te esperas Hacer cosas que Wow, yo qué sé Wow, él sabe lo que vende No, pero lo de T-R-A-N-S Trans Me gustó mucho Que apoye a loco Y le guste Porque ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tenés? ¿Eh? Yo te pregunto Solo Solo te pregunto ¿Entendés? ¿Qué sucede? No, loco Pero la canción Toda es re fuerte Es una locura Pero Lo que siempre digo De Dani Flo Lo que dije en la canción anterior Es que Suena muy bien Y muy profesional No suena nada mal O sea, muy bien suena Se ve que El tipo Aunque cante lo que cante Tiene una buena producción Es una buena producción También Tiene una buena producción Para lo que está cantando Que está de moda Y me gusta mucho Porque A mí me encanta Me encanta cuando Una persona Se sale De los De esta vez Canones Y no la cámara Ahí va De los cánones Cuando se sale de ahí Pero se sale bien No es que Ay, voy a hacer un reggaetoncito Hablando de culo, teta Y no sé qué No es que se salió Pero se salió Claro Si me salgo Si me salgo Me salgo de verdad Y si canto feo No, canto feo Si canto morboso Canto morboso De verdad Va Wow El clito La caca El coso Todo No se dejó nada Es que yo no sé Las próximas canciones que saque De qué va a hablar Si ya ha hablado de todo Y siempre nombra al novio De Que tu novio no sé qué Que tu novio no sé cuánto Y fueron 50 Las que se pudieron llevar Porque sí Amigo Me gustó mucho Pongan abajo en los comentarios Que otra cosa de Dani Flo Quieren que reaccionemos O otra canción morbosa De alguien Lo que sea Y eso lo espero Que la próxima vez Que salgamos O sea Dentro En otra vida De fiesta Que nos coloquen Una canción de él Wow Sería bueno Imaginate Redón Champagne O esta misma Que habla de trans Y eso me gusta mucho